Hola amigos y bienvenidos al episodio 19 que pensé que tenía que repetir toda la serie, he abierto el emulador desde el menú de Windows y no me salió la partida guardada, ya me estaba cagando en todo. Bueno, episodio Wutai, vamos a ir a Wutai, pero antes de nada vamos a conseguir un Aro de Adamantium y vamos a aprender la habilidad enemiga Fuerza Mortal, muy necesaria. Si quiere aparecer un Adamantai Mai, ya que se lo torne con calma. Bueno, las playas de Wutai solo aparecen a Adamantai Mai, así que, Steel. Me voy a poner Big Guard para darme prisa. Robamos. El Adamantai Mai provoca un crasheo del juego. Si le tiras barrera, tú, antes de que se ponga el barrera, se intenta tirar cura, y no es capaz, y se crashea el juego. Si le tiras barrera, tú, antes de que se ponga el barrera, se intenta tirar cura, y no es capaz, y se crashea el juego. A ver... Ahora tenemos que manipularlo, ¿no? Manip... Y tenemos que tirarlos. Ahí estamos. Fuerza Mortal. Manipulated Adamantai Mai. Death Force. Death Force se hace inmune a Death, como su nombre indica. Y ahora le metemos un Sledfang y lo mandamos a dormir. No, sobrevivido. Miraculous. Venga, Clau. Esto le debe quedar mucho, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Van tres minutos de episodio pegándome con esta mierda de monstruo, ¿eh? ¡Ay, mi madre! ¡Gracias, Jesucristo! Todos preparidos. Ahora, como me van a quitar todas las materias, pues me pongo esto, que me da muchísima defensa. Me contaban con mi astucia, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está Shinraki? ¿Por qué está Shinraki? ¿Por qué está Shinraki? Grab them, ask questions later. Bueno, pues grab me, grab me, que te voy a explicar un par de cosas. Hoy estoy tocadillo de vida. ¿Qué pasa? No lo sé. Pero, ya, no. No sé. No sé. No sé. Si. Deja. No sé. He cambiado mucho de vida en el rolador. Sonido. No sé. Sonido. Tio, lo del sueño es una mierda, eh. Iris, como que magic, me han dejado una materia, que majos, que majerío, Yuffie, me has dejado una materia, guardatela Furibrand, anda, guardatela Furibrand, que majerío, me han dejado una materia para mí, gracias, gracias, es mine, creo que te roba 64 materias, me han dejado una, bueno, pues nada, a golpe de tendas, tent y pa'lante. Entonces, todo este camino sin materias es un suplicio. Yo calculo que tendríamos unos tres combates, más o menos, hasta llegar a Butai. Nada, primero, el peor. No. 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 Estoy jugando Ganamos, ganamos Al menos nos llevamos un buen cojón de experiencia Que eso Es a valorar Cuatro de estos bichos se andan rondando los dos mil de experiencia Más o menos A mil quinientos Es una high potion Seréis Q3 cabrones Más o menos que tengo tents Let's go Bien, llegamos al último puente sin combate Voy a guardar aquí Porque ya me da miedo Me da miedo que pase lo inevitable Y si aparezcan otra vez cuatro de estos cabrones Me tienen cuatro lightnings y me manden a dormir Yo por ahí no paso No pillamos todos los cárteres del paraíso de las tortugas, ¿verdad? Creo que no Dos combates, ¿eh? Bastante bien Me voy a hacer daño Me voy a hacer daño Estoy pensando Ahora es un momento Para usar la Yoshiyuki Diez minutos de episodio Todavía no hemos llegado a la acción No hemos ganado experiencia al menos Eso no es lo que vamos Hemos llegado a Butai Espera, espera, espera Aquí venden cositas Cabrones ¿Venden cositas? 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 Un segundo Vale ¿Dónde coño está yo? Ah, hay que ver a los turcos primero Hablando de... Un momento Ahora No entendía por qué Coño estaban los soldados de Shinra en Wutai Cuando llegabas, tío Lo acabo de entender 27 años después Lo acabo de entender Vienes a buscar a Don Corneo Soy gilipollas ¿Cómo no lo había pensado antes? Pua Soy retrasado de la mente Esto no era difícil de entender Estamos de vacaciones Bueno, a ver Ahora Hay que ir A por la materia Hija de puta Vale Después aquí abajo More weirdos Te voy a pillar, Delfi Sé dónde vas a parar ¿Qué tal de ahí? ¿Qué tal de ahí? Te hemos pillado Te hemos pillado Elena, no te equivoques Un profesional no es alguien que sacrifica por su trabajo Eso es un loco Tranquilo, no es una niña Sabe arreglársela solo Ya veremos Perro, cuidado No me importan tus sentimientos Dame la puta materia Yuffi 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 Está jugando con fuego Ya hagamos el tiro ¿Qué crees que estás haciendo, imbécil? Yuffi 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 Yo Ahí está Hijo puta ¿Corneo? Corneo, chaval Ah, que dura de cerrar esta botella, por dios, Swift Vault, Elixir, vale, Item, Arrange, Battle, Arrange, Customize. Y ya se que te va a pelear conmigo, este cómete es más absurdo. Dicen, bueno, no pillamos a Corneo, pues pillamos a este, total. Vamos todos furiosos, eh. Y no mueren. La mejor compra que puede hacer. Y no mueren. No nos molestemos por ahora. Vamos al Dachau a liar la parda. A decirle chao al... al... Aps. Y las tent... Joder, abajo de todo, tú. Vale, estamos listos, eh. Pero por si acaso, eh... Ya nos conocemos lo que pasa con Aero 3. Esa magia que no existe. No le vemos nada de esa chica por ahora. No le vemos nada de eso. No le vemos nada de eso. Eh?! ¡El combate clave contra el cavalry dosis! Psssss!! Let me gooo!! I don't want be your delicious, I think this is a fun and new hobby jode puta Gracias por ver el video. 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 The Turks... You knew this was gonna happen ever since you leaked that secret. Good timing, Rue. Let's get to work. All right, Corneo, that'll be over quick, so listen up. Why do you think we went to all the trouble of teaming up with those guys to get you? Because we were ready to die, because we were sure of victory, because we were clueless. Two, number two, all wrong. No, wait, stop! The correct answer was... The correct answer was... Because it's our job. Oh, thank you very much. Oh, thank you very much. Was that the company? Was that the company? Yeah, they want us to find Acorn. Mm-hmm. Mm-hmm. Are we on? No. Terrible. What the fuck? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Se han pirado. ¡Hala, a la mierda! Absorber PM. Genial. Ahora hay que ir a por Absorber PG, que es en la casita de los gatos. Ahora podemos subir al piso de arriba. Yo no acabo el episodio sin la materia Absorber PG. Que está HP Absorb aquí. ¿Ves? Ya no hay Michis. Se apartan. Eso es. Ahora sí, amigos. Podemos terminar el episodio con honor. Salgamos de Butai y en el próximo ya nos ponemos rumbo. Dos, tres episodios y estamos en la capital olvidada. Venga. Vamos a dejarnos vivos para cuando volvamos. A ver cómo me he jugado la materia, Jofi. Bueno, ya me apañaré con eso. En el próximo episodio ya tengo todo preparado, ¿eh? Nos vemos en el próximo. Es como la carita. Muchas gracias por verlo. Y nada. Chao, chao, amigos. Chao, chao. 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 Gracias.